Una ola de destituciones marcadas por detenciones y escándalos de corrupción está afectando a la cúpula del gobierno de Ucrania desde el golpe de estado perpetrado en febrero del 2014. Según los expertos, esto es una consecuencia de la política de nombramientos del presidente del país, Piotr Poroshenko, que prefiere a personas de leales de su entorno. Entre los casos más destacados está el escándalo de la destitución del director del Servicio Estatal de Emergencias, Sergei Wojtkowski, durante un consejo de ministros, y su sustitución por Zoryan Skiriak. En varias ocasiones las destituciones se han llevado a cabo con escándalos y escarnio público incluidos. Una de las carteras que por más manos ha pasado es la de defensa, en apenas poco más de un año la han llevado cuatro ministros. A pesar de todo Poroshenko confía en su equipo. La eficacia de nuestro gobierno se corresponde con los estándares de cualquier ejecutivo europeo. Considerando que la edad promedio es de aproximadamente 44 años, es posible que nuestro gabinete sea el más joven de la historia de Europa, subraya el mandatario. Prueba de ello es el nombramiento para el puesto de presidente de la Comisión Nacional de Regulación Energética de Dmitry Vovk, de apenas 24 años, que había ocupado el cargo de gerente de la empresa Rosen, propiedad de Poroshenko, y de la cual fue despedido por los insatisfactorios resultados de su trabajo. Olex Oskin, analista político de Kiev, sostiene, Poroshenko tiene una política de recursos humanos muy estricta. Solo nombra para los altos puestos a personas de su entorno que le sean leales. No le interesa si están cualificadas, su grado de profesionalidad o si abogan por los intereses patrióticos. Elige solo a los que le son devotos y está muy interesado en que se cumplan todas sus órdenes de carácter dictatorial. Pese a todo ello, el gobierno de Poroshenko conserva el respaldo de Occidente. El presidente estadounidense, Barack Obama, habló en estos términos de su homólogo ucraniano. Me impresionó profundamente su visión, en parte debido a su experiencia como hombre de negocios, y su entendimiento sobre lo que se necesita para ayudar a que Ucrania crezca y sea efectiva. Entretanto, hay muchas voces críticas con la abundante presencia de extranjeros en el gabinete. Se critica particularmente el nombramiento del expresidente georgiano, Mikhail Sakashvili, como gobernador de Odessa, una de las ciudades más importantes de Ucrania.